¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Skywax Vamos a ver qué partiditas nos pueden salir por aquí No sé, ya estoy como un poco paranoico Es que veo hacker volador en todos lados, está estopetao, madre mía Qué asco, vale, bueno, no tenemos gran espada O sea, directamente no tenemos espada Pero tenemos muchas cositas y seguimos con la mierda esta, que no entiendo qué es Vale, perfecto, correcto, José Manuel Hola amigo, me la juego No me tires, no me tires, ahí está Cuidado, cuidado con la rapiña, cuidado con la rapiña, vale, parece que no Ok, pues full diamante nos hemos puesto Full diamantito, piribiri Muy buena, muy buena jugada, pero si bajas, estás muerto Si bajas, estás muerto Yo te hago críticos debajo del árbol con block hitting Y evidentemente te reviento Porque voy full diamante Y qué pasa que no lo puedes saber Yo creo que voy full diamante por los trajes estos raros Que no os han puesto, que no entiendo muy bien A cuento de que vienen Pero... Ah, vale, 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 vale Ha ido al medio legalmente No es hacker ¿Por dónde voy? Pues yo qué sé Por aquí mejor Por aquí mejor Vale, vale Vale, hacker de mierda No me jodas, por favor No me fastidies que hay un hacker Que no haya hacker Por favor Vale Vale, rapiñemon No cheats, use pink Vamos a ayudar Al que puede ser Hacker O sea, que vamos a ayudarle a morir Me refiero Vale, vamos a comer mazanas a comido Como no sabemos cómo va Y si es hacker o no Vale, este no tiene un carajo Ese por lo menos no es hacker Ah... Ok Ok, 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 ok Ok, ok, perfecto Esto pinta bien, amigos Esto pinta bien ¡Bien, hombre! Que me dejes de venir por las alturas Vale Lo siento, amigo Pero no te puedo dejar Que me vengas Por alturas ¡Eh! One day Lely Two Yuppie, mami Yuppie, mami ¡Vale! ¡Ostras! Que queda otro Creía que este era el último Mmm... Bien, 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 bien Se está chetando Pero más chetado que yo No vas a ir, amigo Colega Tenemos agüita Para hacer Waterdrop Sí, 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 sí Ah, what you got Ese waterdrop Tan bueno No, 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 no ¡Pega, pega mucho! ¡Pega mucho! Creo que es hacker Sinceramente ¡Vamos! ¡Eh! ¡Muñeco de nieve! ¡Oh! Lo que necesitaba Que era una espada No tenemos Así que Vamos a coger el cofrecito Que debe de estar Por aquí No sé si hasta Vete dónde está Pero ahí está ¡Ah, hay dos! Pues perfecto Bueno, entonces No tenemos tanta prisa Por ir al centro Por una vez ¿En serio? ¿Me estás haciendo puente Hacia mí? Si no lo hace nadie En este mapa Estás de coña, ¿no? Estás de coña ¡Pasa, pasa! Pasa que hay una sorpresita Amigo Vale Tírate Otro que me está viniendo Es que ¡Que me vienen todos! ¡Que esto es alucinante! ¡Esto es alucinante el focus, chaval! Pero ¡Que viene a por mí ¡La rata, chaval! ¡Que viene a por mí Solo a matarme! ¡Esto es alucinante, chaval! ¡Esto es alucinante! ¡Hala! Pues habéis pillado Por listos ¡Que ratones focuseros, chaval! ¡Flipas! ¡Madre mía! ¡Que gente! ¡Ay, dios! ¡Que asco! ¡En serio! ¡Es que vienen tres a por mí! ¡Vienen tres y pillan los tres! ¡Los mancos estos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo pienso, me lo pienso! ¡Vale! Vale, creo que Puedo ir Sin mayores problemas Este está subiendo No te lo puedo permitir ¡Cáete, cáete! ¡No, cáete más! ¿Por qué subes? ¿Por qué subes? No sé si tengo pechera de diamante Sí, sí, sí Me faltan unas botas, por ejemplo ¿Y tú? ¿De quién huyes? Compañero ¡Benjamín! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué pasa? Vale, era yo el lagueado ¿Quieres poner lava o qué? Porque te veo como mirando para abajo ¡Ah, ahora sí vienes a por mí! ¡Esto es flipante, eh! ¡Ahora viene! Vale, una manzanita Lo necesitamos Ok Que se peleen, ahí está Otra manzanita Y unos pantaloncios Muy bien, estamos todos aquí, eh Vale, 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 vale Pues el Benja este quiero que pille ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Dios! ¡Está un toque, seguro! ¡Está un maldito toque! ¡El puto rapiñero! Vale, ya nada, ya nada Vale, se están insultando por el chat Están insultando todos los que me han hecho focus ¿Dónde está el que queda? Seguro que está por aquí arriba A ver, una brújula Me vendría muy bien Bueno, bueno, si me das También todas estas manzanas Que raro que no la haya cogido nadie Todo esto también me viene de lujo De lujo Vamos a dejarlo todo por aquí Y vamos a ver ¿Dónde está la gente? Tirich Tirich Se llama Algo así Vale, amigo ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Está ahí también! ¿El Benjamín? ¿Sigue ahí? No me da buena espina esto ¿Dónde está? La brújula no creo No creo que me trolee la brújula No, de hecho vamos a dejarle ir Vamos a dejarle ir ¿Estás campeando ahí? ¿En serio? ¿En serio estás campeando? Yo voy a ir tranquilamente Me merezco la partida Después del focus que me han hecho Así que vamos a ir Sin prisa Pero tampoco sin pausa Vale, ahora mismo no tiene Ángulo ninguno para tirarme Sí, sí Tú dispara lo que quieras, gasta flechas Porque no me vas a matar Y se te van a cagar las flechas Para el momento decisivo A ver, que sí, pesado Que vas a morir Amigo Que vas a morir Lo siento, pero llegó tu hora Vamos, amigo Teric Mátalo Reviéntalo Ahí está Perfecto Hola, ya estoy en casa Ya estoy en casa Cariño Ha llegado El trolley Ha llegado el trolley ¿Quién me está disparando? Amigo, no me dispare Somos amigos, hemos hecho un trato Ok, vamos a quitarnos esto Algo de más utilidad Vale Y aquí se ve que nadie va por nadie Me voy a tener que jugar yo Como siempre Como de costumbre Pero no me importa No me importa Eh, 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 eh ¿Te he visto? Puede ser Vea, pues no Aquí todo el mundo está campeando Vale ¿Dónde está este tío? ¿Dónde estás? Coleguita Espero que no me la líe, eh En serio Está Está por dentro En la nieve Está por dentro ¿Dónde estás? Dios Dios Dios, qué ratones Que no salen En serio, tío Vale Tengo que usar la brújula Perfecto O sea, más o menos Me dice que está por aquí, ¿no? Según esto me dice que está por aquí Lo que no sabemos Si están abajo Dicen que están abajo Que están abajo los dos Puede ser Esto Esto es mío No Dios mío Ahí, cómetelo 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 a lava Ay, qué sé Se ha sofocado Y el campero este Y el campero este ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Una trampa? Deja de campear, amigo Mierda Venga, hombre Campero Sal de aquí Está muerto y lo sabes Está muerto y lo sabes Ahí está Vamos Niño Vamos Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Darle a like Que apoya mucho Os sirve de mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo No sé por qué no sale mi cuerpo Salgo aquí En la nada ¿Qué ha pasado? Ahora Ya Kublaj Bueno Pues eso Lo dicho Darle a like Por favor Que ayuda mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale a like Y fa Up Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale a like Y fa Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale a like Y fa Up Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete ya que te va a gustar